AHHHHHHH PANTEROok 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 PANTEROK Sale Te Age ¿Y sale quién? No sé, es cosa Estamos con Ben Cassel Pero él no sabe que estoy grabando ¡AH! Así que si dice algo Es culpa de él Oh ¿A dónde estás, culio? ¡Uy! Breach Queen Salió volando ¿Mirá? ¿De qué piensas, güey, me hablas? Ay ¡Oh! ¡Dobla link conjunta! ¿Dájale perra? ¡Avanza! Ven cá, Sel Te dormiste, culiao Eso se te pasa por no dormir en la noche La concha de la lora Oh, la puta madre Nunca aceptes, culiao, ¿no? Nunca aceptes la invitación Eh, justo Me puse a calentar comida Seis de la mañana, calentar comida Qué mentiros Chorizo, sale Loki Chorizo Ojo Loki con Scarlett Johansson ¿Cómo me ven en la invisibilidad? No te digo yo Todo el mundo con ese módulo del orto Face shift y ver en la invisibilidad Eso es lo más trolo Que existe No, a todos no Muchos se lo han comprado Te digo, eh A mí nunca me tocó Ni el 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 Ravana Ni el Escortico Ni el ¿Qué estás transmitiendo desde un rayador? Te conectaste No es el mío, eh Te metiste al Discord desde un rayador No es el mío El de ¿Qué es el que se gusta más? Ahí está Todos los días un sonido nuevo esta gente Me cago en la puta madre A mí siempre me tengo la concha ¿Cómo puede ser que a las 11 de la mañana estés calentando un lómito, culio? Tengo hambre A esta hora Hacete un café, culio, unas tostas No, no, no Mucho sexo No No, no, no No, no, no No digan esas cosas, culio Después me bajan todo De la concha de su madre Hijo de puro Estamos perdiendo gente, eh Te lo suprime Ben Castle Ben Castle juega 28 horas al día Y sin embargo los robots que tiene culio se los matan con un golpe ¿Cómo es posible, culio? Que Deportivo Moron tenga 4 balistas mágicamente al 12 Que no juega nunca es más ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar vos? Con el tema del remasterizado Meses Bueno, todos esos meses Ben Castle sí jugó ¿Cómo puede ser que tenga unos robots más débiles que los míos, culio? Yo no sé, boludo Y no es la liga, culio No es Para mí que Ben Castle se hace el que juega a Warrobot Y el tipo no juega a Warrobot Juega a otros juegos Juega a Esparta No juega a Warrobot No tiene horas de juego Porque no puede tener un Phantom Que lo soplan y se muere Y Deportivo sin jugar Sin jugar meses Todavía está a la altura de una liga, boludo No sé Yo la dejo ahí picando ¿A dónde está Ben Castle? Lo quiero ver Allá está Ben Castle con un Con un Haoyun Un Haoyun lo debe tener nivel 2 el culiao Mira Vamos a ver la vida del Haoyun Ya le están Ya se lo están culiando Mira, 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 mira Haoyun debería romperle el culo a esos dos Mira Mira, 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 mira ¿Cómo puede ser que le va el primer Haoyun Que veo que lo cogen así, boludo? No entiendo, boludo Yo me cruzo con un Haoyun O un Phantom Como lo que tiene Ben Y me parten Me parten en 4 Yo no sé, boludo ¿A dónde está? Acá está Blitzking con su Ha Ah, está Ben Castle Un Leche O sea, tiene robot de primera calidad ¿Me entiendes? Pero Parece que es la muestra gratis No es el robot en serio A ver dónde está Ben Castle Me hicieron bosta a mí también A mí me lo dieron también de De muestra gratis En un palillo me lo dieron Al robot A ver ¿A dónde estaba Ben Castle? Ah, ya está Mirá la vida que tiene, ¿eh? Va a rullar Es Leche que sacó Tiene un Last Stand Está perfecto Tiene un Last Stand ¿Qué pasa, boludo? ¿Por qué tiran con Gila? Tiene un Last Stand Hay un poco de lag Que no me gusta nada Hoy me voy a ir a hacer a Steam Para la gente ¡Oh! Te salvó la campana Derrota Vamos a ver ahora El hangar de este muchacho Porque me llama muy mucho La tensión ¡Acá estamos! Bueno Ven que hace Liga Plata 3 No importa la liga Porque vos podés ir Liga Soldado Y comprarte todos los robots En dos segundos Comprarte todos los petes Y todo Bueno, no pasa nada con eso Y el que no lo cree Vaya y ve a hacer los videos De Steam En donde en Liga Cucurucho Te salen los titanes Te salen los robots nuevos Bueno El tipo tiene tres hangares O sea que no es un tipo Que recién juega nuevo Para desactivar un hangar ¿Cuánto sale? ¿Cinco mil de oro? Para abrir un hangar más Bueno Siete mil Bueno Tenemos acá en la primera Primera pestaña Tres pilotos legendarios ¿Sí? Pilotos legendarios de la Spectre Que está muy bien Yo lo tengo el 9 ¿Por qué al 9? Porque levelearlo más Gasta mucha plata Y en realidad no te da un beneficio Costo-beneficio Valga la redundancia Te va a subir un poco más la vida Porque ni siquiera la velocidad Le sirve Así que un Spectre a nivel 9 Está bien Vortex al 9 Está bien Bueno Está bien El tal Morky Lo tiene al coso Acá tenemos Tres robots Lo voy a sacar al Raven Porque Raven Por más que sea Nuestro amado Raven No está dentro de la cámara De los Del Dream Team Pero el Leche El Haoyun Y el Phantom Sí Acá podría haber un Scorpion Acá podría haber un Qué sé yo Un Jagger A ver qué tenés Eh Bueno El Hangar 3 No lo quiero ni ver Bueno En el Leche Tarán todo al 9 Me parece que no es una buena elección La Tarán Yo tengo Tarans En el Phantom En el Phantom En el Pijudo En el Pitón Pero le puse coso Porque pegaba más Pero En Leche le podés poner Tus Scorch No sé si tenés Scorch O congeladoras Haoyun con Calamity Haoyun al 9 ¿Cómo vas a tener un Haoyun al 9? Eso es una vergüenza Y el Leche también Y el Phantom al 9 ¿Por qué tanta Este tipo ¿Sabés qué está haciendo? Ya te di la cana Ven cá Se le está haciendo magia negra El culiao este Está haciendo magia negra Todo lo tiene al 9 Boludo Spectre al 9 Mirá Todo lo tiene al 9 El tipo está utilizando Unbanda Está usando unbanda La concha de tu madre Por eso te cogen Por eso te cogen Está usando numerología Numerología De la vieja escuela Esto ya fue abolido En la inquisición Culiao no sirve más No sirve más O sea por lo menos En esta estratosfera Sirve ya en otra estratosfera Pero El tipo mirá No lo levelea Por eso Mirá Las ciclones ¿A qué nivel crees que las tiene? Las tres ciclones 666 Mirá Y la está leveleando La otra al 7 Para llevarlas al 9 El tipo se cree Que es Nikola Tesla Que el tipo va a usar el 9 Esto quiero que después Lo analice mengeche Porque mirá Cómo nos vamos al canal Nos mienten Sean bienvenidos una vez más Al canal Nos mienten La verdad la tenés adentro Y estamos analizando Estamos analizando El hangar Que yo te quiero mostrar Te quiero mostrar un poquito A ver No, no, no Porque esto realmente Yo no sabía Que iba a tener que hacer Este crossover nuevamente Que hay mucha gente Que le gusta Váyanse Suscriben al canal Que el tipo utiliza La magia El poder oculto El hermetismo Para editar sus robots Vamos a verlo a continuación Bueno Ya volvimos Estamos analizando acá Me voy a correr un poco Y quiero escuchar acá A ver si yo estoy muy errado El tipo no creo que lo haya hecho A propósito de comprarse Los tres hangares Pero Que el hangar número uno El tipo Le ha puesto Intencionalmente El juego Del Pero yo digo No te das cuenta Que no ganas No te das cuenta Que aún poniendo Todos los nueve Te cogen No, no sabía Se hace el boludo Ven Kassel Se hace Qué chico Qué culo A ver No, no sabía Todo lo tiene de color rojo Como depor Ah, pues no sabía El tipo no sabía Van a venir 50 toros Al departamento deportivo Porque está todo rojo Bueno Los toros no ven en colores No tienen el espectro visual Ven en blanco y negro Los toros Pero bueno Qué casualidad que en el hangar 2 Escucha A ver Vamos a hacer una pregunta y respuesta Qué casualidad que en el hangar 2 Tiene un invader ¿Sí? ¿A qué nivel crees que tenés Que tiene las tres armas? ¿A qué nivel las puede tener? Al nueve Al nueve La puta Al nueve La tendrá al diez No Al nueve La tendrá al nueve ¿Ve? Bueno Te digo Bueno Acá Acá esto quiere decir Que falta un poco de cosas Pero un falcón al nueve ¿Sí? Un tir al nueve Y acá ya no tiene Un furry que está a nivel seis ¿A qué nivel crees que tiene las tres Zeus? ¿A qué nivel? ¿Cómo? ¿Quiero escuchar? Al nueve Al nueve ¿Me cago en la puta? ¿Cómo es posible, boludo? O sea Quiere repetir la numerología Pero Ay, Dios mío Toda Toda esta 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 unbanda Un día se va a consumir por dentro Bueno Sin embargo La idea Por lo menos en el hangar tres No Porque Bueno Están al uno Que se yo Tranqui Son Son proyectos que han quedado ahí Sin embargo Acá tenés un invader Que cálculo que las querés levelear Al nueve Tal vez ahora ya no Pero las piñatas quedaron ahí Entonces tenemos el hangar uno Nueve 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 Iluminati Lo dejo así Muchas gracias Esto nos miente La verdad La tenés adentro Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Treinta y tres Bueno Treinta y tres Al segundo treinta y tres Entra la La partida Yo no sé Gente Pero acá están sucediendo Cosas raras Ayer Tuvimos el ¿Cómo se llama esto? Ya se los digo Porque yo tengo todo a mano Antes de tirar la batalla Ya se los digo Esto se llama O se llamó En realidad se llama Pero fue ayer Se llama Perihelio ¿Sí? Que es la distancia más corta Sí ¿Cómo se nota que me seguí en las redes sociales? ¿No? Sale Loki No, mentira No sale Loki Sí, sí sale Loki Perihelio 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 Se cumplió en el 2 De Enero 2 Del 2021 El culo te abrumó Esa órbita Ya nos estamos alejando Poquito a poquito Suave suavecito Como Louis Fonsi Diría Bueno me voy Porque acá hay mucha gente Sale un Raven ahí Yo estoy rompiendo el culo Con mi Cada una vuelta al reloj Como diría Uh, ¿se acuerdan? Una vuelta al reloj No, son todos muy jóvenes Cada una vuelta de órbita O sea, cada un año Cada un año Síganme en Twitter Y van a ver el gif Boludo Ahí lo puse Oh ¿Cómo? Después vamos a chequear Sí, sí Hay que chequear todo No me crean Directamente chequeen todo Y lo que no pueden chequear Créanmelo Lo que no pueden chequear Y no hay base Me lo creen Punto Bueno Me estoy yendo Epa Puto Cérrame esto Cérrame esto Que yo Ay, quiero mandar un saludo Esto es un saludo especial A Ay, ¿dónde está ella? Simone Anisinger Que me permitió utilizar Una de sus canciones En mis videos O sea, hace un mes Que le comenté Y me respondió anoche Gracias Porque ese gente Culeado Que te responde Los comentarios Como yo O te da un corazoncito ¡Bueno! Con la Bluetooth Scarlett Johansson Y ya está Roly Me había olvidado Que estaba Roly Anda Y está Brazy Kings Así que un saludito A Simone ¿Quién es Simone? Anda a buscar Simone Anisinger Hace covers De canciones De anime Y canta Es una cantante Ella no tiene La más put idea Que yo tengo Este canal Pero bueno Si se entera Va a decir Oh my god Eres el mejor Yoto verde del mundo Ya le di like Y compartíme Y eso Así me voy Ya voy a mostrar A qué nivel Tengo la Scarlett Johansson Que es esta Bluetooth Pequeña Que parece el módulo De velocidad Que tenía Loki En sus momentos De test server Oh Poison A la verga Poison Saca una locura Esta es una arma Que me da tanto miedo Lebelearlas Va Encariñarme Mejor dicho Me da tanto miedo Encariñarme ¿Por qué? Porque ya van a ver Que es muy Exagerado El nivel de mejora Que tiene esta arma Y me la hacen bosta Me la hacen bosta Lebelearla a un nivel Te da aproximadamente Más 400 de daño Voy a decir ¿Desde cuándo? Excepto que sea Un arma camper O un aborto De ese estilo Un arma Te da tanto de daño Por un solo nivel Me da miedo Que Solo por el hecho De que La tenga corta O sea que sea De 200 metros La cantidad de daño Haga que te la Vuelvan a nerfear Te la puedan nerfear Perdón Porque las escopetas Tenían esa misma Característica Y después Las Las sacaron a la bosta O sea Las nerfearon Y era la Goose Era la Storm Y ahora que están Vendiendo el pack Que parece Fernet con coca Un escorpión Con bluetooth Medio que me da Cositas Yo no las había visto Hasta que las tenía Otros chicos ya las tenían A las bluetooth Yo no Voy a mostrar un poquito Las llevé al nivel 6 Si me costó Ya Ya las cosas Hoy por hoy Son todas caras Cualquier cosa Que querés tocar 6 millones 10 17 millones 14 millones 70 millones O sea Una locura Opa Ya se están Oh Es temprano Culeá Es temprano Mira como está el Raven Que les rompieron Las armas Viste que tío Paren A una mano ¿Cómo hace para jugar? Knight in Judeal Es un amor El Knight in Judeal Bolu ¿Qué es eso chico? ¿Quién está hablando? Me cago en la puga De golpe Se meten señales Bolu De banda ancha Mira a Rolly Bolu Vamos a ver Vamos a hacerle La logística a Rolly Antes que le rompan el culo Ahí está Rolly No Ay tío Ahí la vi Cuatro robots enemigos Uno es un Scorpion Es un peligro No, no Es que El Knight in El Knight in Es una locura Y me está picando La nalga Me está picando La nalga Sí, sí, sí Debo tener Una hormiga Esa es una aladilla O se mueve Se mueve poquito La ropa ¿Viste? Y sentís que te Que te camina algo Es roce Es roce Me pica Con el permiso Con el permiso de todo Me voy a rascar Ya veo que había un bicho Y lo acabo de aplastar Entre mi ropa Y yo ¿No estás jugando Depor? Ah, cierto Que te saliste Para calentarte un sándwich Mirá bien Cássale Cómo le dan masa ¿Te das cuenta Lo que digo? Claro, es un robot Nivel 9 Es como que me agarra En el espectro A mí El espectro Tengo nivel 9 O sea, te lo destrozan Pero el tipo Utiliza la Umbanda El tipo Usa la Umbanda ¿Viste? Mirá vos lo que venimos A descubrir Para Esto es un consejo Para la gente Hace Tengan cuidado Con la gente Que tengan a su alrededor Y familia Amigos Porque ustedes no saben En qué anda esa gente Hace cuánto Que estaba en castle Entre nosotros Y recién ahora Sale a la luz Que el tipo Anda en el ocultismo Yo no sospechaba O sea, yo digo Bueno Ese bichito que tiene La marmota esa Que acaricia Pensé que siempre Era la misma El otro día dijeron Que cada dos días La matan y la sacrifican Digo, bueno Que se yo Los bichos vivirán poco Sin embargo, no Hacía sacrificios Umbanda Para jugar War Robot Y ahí tenés La numerología Están las pruebas Yo no sé Pero bien Está bien Está bien Ya quiero ver La repercusión Ah ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? Mira, yo le rompe En el culo Gracias por la respuesta Yo quiero ver La repercusión Que va a tener esto Porque Tal vez No No sea Un caso aislado Tal vez mucha gente Utiliza esto Y a mí también Sale Pitán Con Estas bichas Al 9 Mira Uy Mira la sombra De atrás Uy Observa esto Observa esto ¿Puedo sacar una captura De pantalla de acá? Federica Saca una captura De pantalla Sí Me voy a mover Un poquito más Ahí Antes que me cambie La mira Y me coso Mirá Perfecto Captura de pantalla Para la miniatura Si es que vale la pena Mirá, mirá, mirá ¿Sabes que te peguen Con esto? Uy Se cayó Así nos quedó Quiero ir a mostrar La Scarlett Johansson Así que me voy a salir Se atoró con Pandepor Me parece Voy a mostrar La Scarlett Johansson Miren lo que es La Scarlett Johansson Y como verán Tengo todo desordenado Los hangares Vamos a mostrar La Scarlett Johansson Que ya muchos la tienen Es más Hay gente que no sé Cómo hace Tienen la grandota Que no sé cómo se llama Acá está Scarlett Johansson Me enteré hoy Que tengo Bueno, la Alien ya la tengo Que me da 5 de vida Y tengo 3 Ardent 3 ¿Para qué quiero 3? Y tengo el Chester Cowan Mirá el viejo este Que me da Me repara el Loki un poquito Y el sigilo se le desactiva Un poco más tarde Viste que cuando vos Salís del modo Escondido Y vas a disparar Ahí nomás te pueden cagar A tiros Te que vos disparás Es más Han visto recién Que yo saco las armas Y disparo Y los disparos salen Para el techo Como en un Se llama Chester Chester Cowan Trank Es que hay otro piloto del Loki Bueno, no lo sé Bueno, la cosa es que me cura un poquito Lo tengo a nivel nada Y el Loki lo tengo abandonado Para un futuro El hangar Hinchabola Es Carlett Johansson Que es lo que no trae Es Carlett Johansson Y un día voy a hacer un video Sobre unas armas especiales Que hay datos Que no están dentro De la descripción Sin embargo existen 4200 te pega La Scarlett 4200 Y para los que gente Que no era Efecto Mandela Era desinformación El daño causado Por esta arma No podrá ser reparado En el campo de batalla O sea, si yo te disparo Y te quito 100 Hay 100 de vida Que no lo vas a reparar Si te están disparando A la vez Y vos te estás curando Bueno Te estarás curando Otro daño Pero el daño Que te hace Esta arma No lo curas Porque hay mucha gente Que dice Si, me disparan Y me curo No, te estás curando Otro daño Si la Scarlett Te pega 4200 Hay 4200 Que no te vas a curar Excepto que ahí también Metamos alguna Que no, que si se cura Porque tiene Bueno Pero se supone Que según la descripción Estrictamente dice No se puede curar En campo de batalla Veremos Por eso La discusión De que hay gente Que dice que sí Que hay gente Que dice que no Si realmente Te estás curando El daño Entonces la descripción De esta arma Está mal Si, decime No, hoy Feliz cumpleaños No, no sé Pero como es esto Como es esto Sean bienvenidos Una vez más Al canal Nos miente La verdad La tenés Y ya están agarrando La marmota Pero chicos Por favor Como puede ser El 9 El 9 Me cago en la puta Bueno No sé por qué agarro esto Este es el Scarlett Johansson Y quería mostrarles esto Si yo pongo Scarlett Johansson Eh culiao Y pongo mejorar Me pide 6 millones Al nivel 7 Y fíjate que me da 425 de daño No tengo 6 millones Lógicamente Tengo un millón Tendría que jugar Un par de horas más Para tener 6 millones Con buff Para levelearla Y después Bueno Con publicidad La sacas al toque Pero que te dé Más 425 de daño O sea Esto es la antripolisis De las camper Que cada vez que mejoras Una camper Te da más 1500 ¿A qué me refiero? Trebuchet O si no Esta arma Que la puse Le belear Solamente porque Me sobraba un poquito De dinero Que a donde está Ahí se me cayó Todo la puta madre ¿Cómo anda la barra? ¡Bueno! Llegó Rolanda ¿Cómo te dieron masa Ahí no? En el barco Culeo Sí boludo Es que me estaba durmiendo Cuando me di cuenta Me habían matado Como doble Abrió los ojos Para sacar un robot Lo mató Sí Qué hijo de puta Bueno Muy fría el agua Había salido Porque Estaba durmiendo Pero ahora que los vi Esto quería mostrar El Angal Número Angal 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 3 ¿A dónde la tengo boludo? ¿A dónde está la Gauss? Chico ¿Dónde tengo la Gauss? ¿Cuál es Gauss? La cinética La trebuchet Que no es de rayos Que tira una bala ¿Alguien que me diga Dónde poronga Tengo la Gauss? ¡Acá está! El blur gaussiano El efecto gaussiano Para los editores Pega Una chorrada 700 7800 Si yo la quiero mejorar Me da 805 O sea, estamos hablando De que las mejoras De las hiper camper O las hiper cerquita Como la Scarlet Pegan una locura Te aumentan Tanto de daño Pero si yo me voy A una trebuchet Te pega Casi mil Aumenta Esto me está llamando La atención ¿Cuatro millones? O sea Es más barato subir 805 de daño Que 400 de la otra Esta pega más lejos Pero bueno Hay que ver Que las armas Se utilizan En diferentes momentos Sin más que decir Gracias Ben Castle 9 Ben Castle Guión bajo 9 Del hangar Fede Del clan Fede 9 Rolly Vas a tener que ver Porque estuvimos hoy Analizando un tema Increíble Así que espero Que no te pierdas El video Suscribite Dale like Deportivo Morón Que sea Toro Company Nos vemos En el próximo video De Guarrabo Chau ¿Qué viene? ¡ dua Twarz Dos 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 ¡Gracias!